Vamos, va. Mira, han elegido el lado rojo en la primera. Giants. Han elegido el lado rojo, cambian el band de Reel. Nosotros entiendo que iremos por el Maokai. O sea, les hemos ganado en su lado. O sea, Giants ha elegido. Sí, sí. Lo entiendo yo. No, no, claro. Es que Giants tiene mejor seeding. Ellos quedaron quinto y nosotros sexto, claro. Y ahora, para mí esto es el Maokai. ¿Qué han cambiado de bands? Han cambiado Reel… Ah, Renekton. Renekton. Bueno, pues decías tú lo del cash antes, pues mira. ¿What? No me parece mal esto. ¿What? Pero… ¿Renekton first pick? ¿Por qué? Hombre, ahora si Antonio quiere jugar casante, tiene que hacerlo en tu Renekton. ¿Les quieres dejar que hagan…? Mira, Poppy, cambian. Eh… Aquí antes ellos se han hecho Maokai y Kaisa. Cambian totalmente esto. Poppy, que mantiene el flex de momento. Para mí el Maokai, si lo dejan abierto, hay que elegirlo. Sí, pero también tiene ese Juani, ¿no? Sí, sí. Que lo quiere ver, ¿no? El Alistar. Esto es raro, ¿eh? Poppy, Alistar. A ver cómo contestamos nosotros. Yo aquí… Decía el Maokai, no he dicho nada. Calista, Nautilus. Sí. Y le esfuerzas a coger el ADK y ellos ahora. ¿También tienes esta opción? Sí, sí. Nautilus contra Alistar no me encanta tanto, ¿eh? Porque históricamente Alistar siempre es muy bueno… Lo he dicho antes, Barbe. De hecho, a mí tampoco me encanta tanto. No, no, no. Nautilus contra Alistar. A mí no me gusta mucho. De hecho, Alistar agradece que le enganches. Tengo que estar a Alistar y dice Alistar, venga, va, boom. Ya está ahí, te hace el combo. Claro. Y una cosa importante aquí es… Cómo no hemos priorizado el ADK y el support por lo que decíamos antes, porque jugamos mil cosas. Correcto. Ahora hemos hecho las setups que hicimos contra Etics. Estamos muy tranquilos ahora mismo. Sí, sí. Y ahora vamos a jugar una de carry de escalado. De hecho, aquí yo entuyo que Coldo quiere jugar Sejuani contra Maokai. Porque si no ha cogido Maokai, es como… Vale, vas a coger Maokai, pero yo cojo Sejuani porque lo quiero jugar. Y es que creo que Coldo es mejor con Sejuani que con Maokai. En general. Bueno, al final, en estos días, la prioridad del pick es súper importante. Porque, por ejemplo, yo tengo claro que en Giants ahora mismo el Víctor está súper considerado. Y eso que ahora mismo no es de los mejores personajes del… Pero ¿cómo lo sabes? Es infointerna. No, no, porque Dicay juega Víctor cada vez que puede. O sea, aquí estadística de Superliga. Muy buen manejo, Jace. ¿Le van a dejar a Tila el last pick? Yo creo que sí, eh. Pues es altamente probable porque tienes el medio ahora, ¿sabes? Yo creo que sí, con info. Porque yo creo que a Tila está diciendo yo puedo jugar Draven, puedo jugar Kaelin, puedo jugar de todo. Quiero ver qué juega él, porque si me juega algo agresivo, juego yo algo agresivo. Y si no me juega algo agresivo, puedo jugar también tranquilo. Se ríe Stend porque le han quitado dos supports en esta rotación. Botlane de escalado, ¿no? ¿Reven? Tiene pinta, la verdad. Pero vamos a ver, porque solemos jugar muy alrededor de la Botlane. Si crees que ya tienen Renekton y Azir, que deberían tener prioridad en top y en medio en bot, quizá podemos jugar un poquito más a escalar, ¿sabes? Están tranquilos, pero a ver qué hacemos. Contra un Alistar, yo, la verdad, iría a… Es que Kaelin no está en meta, ¿no? Pero a tener algo contra algo y a castigar, ¿sabes? A romper la torreta. Alistar lo dejas debajo de torre que no pueda jugar… Jinx Milio. Jinx 3. Casi. Me gusta, ¿eh? Me está gustando, ¿eh? Jinx 3. Eh… Es de vernos… Recuerdas de Vietnam. Es de vernos, como decía antes Barbe, muy finos de manos. Me gustaba seguir a mí también aquí. También. El Afelio. Pero no hubiese piqueado Ceres entonces. ¿Ves? Esto es Atila diciendo que necesito saber contra qué voy a jugar, ¿eh? Ya. Porque, claro, tú te juegas un Afelio y te juegan un pick superagresivo y te comes una mierda, básicamente. O sea… Hostia, es interesante nuestra setup. Hemos hecho el cambio de estilo este que a veces hacemos. Jopa me da miedo, tío, eh, con Jinx, eh. La ulti de Maokai me llega a recuerdos de Vietnam. Me gusta Ceres para que tengan la linterna y escapar del combo de Alistar. Van a jugar alrededor de bot, seguro, eh. Sí. Sí, sí, tienen que hacerlo. O sea, va a ir Maokai con Alistar, rotaciones de LeBlanc todo el rato. Va a ser duro, eh. Y cuidado ahora con la que hemos hecho nosotros a nivel 1, Quentin. Porque ahora ellos tienen Alistar, tienen LeBlanc pa divear, o sea… A ver, lo muy bueno es que yo creo que contra el Afelios, con los cohetes le macheas el level 1 y puedes ganar prío. O por lo menos hace que no te destaqueen waves, ¿sabes? Tenemos una setup completamente diferente a la anterior. Ahora es escalado puro con Azir y Jinx. Sí. Pero tenemos el early game de Renekton para poder jugar alrededor del Demolet o incluso el Heraldo con la ventaja que puede tener Renek. En top deberíamos, a priori, sacar algo de ventaja. O sea, Renekton contra Poppy… Sí, está bien. Sí que es verdad que Poppy es por culera, eh. Que de golpe te la lía… Y Antonio es muy bueno con Poppy, eh. Es muy bueno. Ahora, si me iba con Renekton, tampoco está mal. Pero claro, en igualdad… O sea, los dos juegan exactamente igual de bien, Renekton debería sacar algo de ventaja. Sobre todo cuando pase el nivel 3. Hasta nivel 3 se verá que Renekton, por cómo funciona en el tema de Sabriades, es un poco un minion. Pero a nivel 3 pega un salto de calidad que lo flipa. Me gusta mucho más Stens con Thresh que con Milio o Lulu, tío. Hombre… Porque es más playmaker, sigues dando supervivencia… Y Milio contra Alistar no es muy bueno. Porque claro, más tarde contra los stuns y tal hace cosas, pero luego Alistar le mete un stun y no puedes liberarte de ninguna manera. Thresh y ese Juani tiene buena sinergia, ¿no? Thresh le puede parar con la E también. O sea, es que es lo que estamos diciendo. Hoy nos vemos finos de manos, es lo que ha dicho Quentin. Hoy es una setup de… Si lo hacemos bien, Jinx puede jugar. Si lo hacemos mal, tienen Poppy, Maokai, Alistar… O sea, se nos van a echar encima como locos y aquí es a Flaket. Lo que tenemos… Aparte de a Flaket, tenemos tres líneas… Con prioridad, ¿no? O sea, en top Renekton debería ganar a Poppy, mínimo la prioridad y tal. En medio… Sí que es verdad que Leblanc quizá es más fuerte que Azir, pero en lo que es early mid game, Azir debería pushear. No, pero Azir perdió prioridad incluso también, ¿no? Es que… Azir es pochillo ahora. Nosotros no estamos jugando la versión de Cometa, que es la que machea. Yo aquí sí que estoy con Ibai. La prioridad medio, por lo menos nivel 7-8, no deberíamos tenerla. Pues puta, entonces el plan se va a la mierda de lo que tenía en mente. Pues antes nada. GG, 1-1 de tomo post. Y luego encima, vamos a ver a Leblanc 100% de la Static. Entonces, va a llegar W auto, va a matar a los terminos detrás. Entonces, machear eso es complicado. Eso, el que inventó esa Leblanc era un enfermito, ¿eh? Qué asco. Con el objeto ese que hace que peguen en área y tal. Y menos mal que lo han nerfeado. Sí, sí. Ya, me sorprende que lo sigan jugando post-nerf, ¿eh? Pues imagínate cómo era antes. ¿Por qué hacemos first pick de Renekton? Porque queremos ver su jungla. No, porque yo creo que… Es que no hemos visto el jungla tampoco. ¿No? Ya, pero es con la intención de verlo. Ya, ya, no sé, no sé. Yo creo que a nivel de sensaciones nos consideramos cómodos. En cualquier matcha. O sea, así mi vaca ha dicho, ponme Renekton y luego ya contestamos. O sea, estoy cómodo contra todo. Yo creo que teníamos claro, Barbe, que era… Mira esto. Claro, es que ahí está, a nivel uno. Teníamos claro, Barbe, que íbamos a hacer Renekton, Sejuaniacid. Sí, sí, estaba claro. Yo creo que estaba claro, porque pase lo que pase y sabemos su respuesta. Entonces, ahora es que salga bien. Si sale bien, tienes la serie dominada. Le dejas el culo roto en el draft. Joder, con un 2-0 encima, durísimo. ¿En el level 2? ¿Level 2? Sí, sí. Acabo de flashear. Pero si no es level 2. Está bien, está bien. Se pensaba yo creo que lo pillarían justo. No, no, no. No, 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 faltaban, faltaban, faltaban. Si siquiera está cerca. No, no, ha flasheado porque le ha salido de la polla. Sejuani ya está en camino y Maokai no está cerca. ¿Queremos volver a divearles? No, 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 no. No lo sé, eh. Divear, Juan igual viene. ¿Qué cojones es esto? No, no, o sea, ha flasheado, no esperando el nivel 2, ha flasheado porque quería flashear. Quedaban todavía dos minions. Claro, claro, le faltaban dos minions. Sí, 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 sí. Lo de divear… Sí, 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 lo vamos a hacer. Para marcarte. Hostia, que a ti la llevo un minion. Claro. Es cojones esta… ¡Qué bien, cago en la madre! ¡Trapa, estrapa, está por tu cidade! ¡Cago en la madre, que me parió! Ay, qué pena este toble hit. Vale, vale. Han visto a Coldo, eh. Cuidado. Estamos viendo a Maokai. No hay que forzar, no hay que forzar. Ya está. Bueno. ¡Uah! Qué pena, eh. Joder. Qué bien leído por Cersei, que ha ido desde arriba hasta abajo sabiendo… Cersei, a ver, ha visto AD Carry con un minion cien de vida. Van a pasar cosas. Voy pa'bajo. Van a pasar cosas. ¡Oy, oy, oy! Cuidado. Ahí va, cuidado. No, no, igual se muere Antonio, eh. No, va a flashear y lo mata con la moneda. ¡Ay! Qué bien. ¡Dios! Gracias. Bueno, flash por flash. Ay, qué lástima en la botlane, tío, eh. Qué lástima. Alistar sin flash. Venga, va. Vamos, gente, va. Lo ha jugado muy bien Antonio, creo, en un tradeo con Poppy. No sé qué ha pasado exactamente, pero lo ha jugado muy bien. Lo ha leído, lo ha leído bien. Sí, sí, porque Renek era nivel 3. La W de Poppy le ha cortado el salto a Renekton. Renekton se ha quedado ahí medio tonto y lo han liado. Pero bueno, mira en bot, eh. 16 a 19 y tiene que fargar todos estos Jinx. O sea, tenemos ventaja, eh. Sí, sí, está muy bien. Hombre, Jinx ganando línea, Reven, siempre es una alegría, eh. La verdad. Y hemos ido a comprar, ellos no. Habrá que tener cuidado con que Stend no tiene flash. Y que vamos contra un Alistar. Sí, pero Alistar tampoco, Reven. Sí, es más, 3 los recupera antes. Exacto, eso es lo bueno. Pero bueno, te pueden seguir… O sea, sigues siendo un flanco, o sea, un punto débil. No, o sea, un punto flaco. Claro, un punto flaco. Pensaba que ibas a decir lo que le dijiste a Barbe el otro día jugando al 2 contra 2. Ah, no, no, no. Bueno, estamos bien. La verdad que es una alegría ver un primer reset Jinx de Jinx bueno, que tenga ventaja incluso de minions, que, bueno, al final, Jinx es la que debería ser diveada muchas veces, ¿no? Además, yo creo que ha sido raro el nivel 1, porque, claro, en cuanto han visto que tenía preferencia y que no teníamos espada de Doran, han dicho oye, los tradeos es imposible que nos los ganen. Y ya Jinx se ha puesto como loca para adelante, ¿eh? Ya. Yo esto de medio, os juro, no lo estoy entendiendo, pero me alegro. O sea, que tengamos prio ahí de vaca, con Conqueror encima de la CIR, pues… Es que Leblanc le cuesta pushear, ¿eh? Cuando tenga el static ya sí que va a ser imparable, pero hasta entonces tienes la doble. ¿Me puedes dar el contexto al revés de tu TikTok ese, por favor? ¿Cuál? Creo que no lo sabes ahora mismo. Pero si lo has subido tú mismo ese TikTok. Ah. Es que, a ver, no sé, yo no veo todos los TikToks que publico, la verdad. Como si publicase un montón, ¿sabes? A ver, uno al día, ahora mismo. Estoy modo tiktoker, pero, coño, tengo al editor ahí… ¿Pero qué estabais jugando para que le digas eso? ¿Pero cuándo se has diseñado? ¿Tú, Barbe, sabes lo que… No. Es que creo que no era conmigo. ¿Lo del Lucian? ¿Eh? ¿Qué? ¿Qué has hecho? Este es otro. No sé, creo que… No, ese es otro. No, estabas con Barbe, ¿no?, en ese momento. Es que conmigo no ha jugado dos contra dos. Ah, puede ser. ¿Dos contra dos? Sí. Cuando lo jugamos el PBE. Sí. ¿Pero qué dijo? ¿Y cuándo se ha publicado eso? No sé, me hizo alguien en TikTok. Bueno, pues no sé, broder. Yo recurro al comodín del chat. Yo que seguro que lo voy a ver. Si he ofendido a alguien, pido perdón. La verdad, no sé, no era mi intención. Bueno, si alguien del chat lo sabe que… Que lo ponga, que lo ponga por el chat. Que lo muestre, sí. Joder, ese TikTok me… ¿Te hizo feliz? No, feliz. No, ojalá. De hecho, es que lo tengo en el móvil, creo, ¿no? O sea, a ver. Claro, exacto. ¿Ojo? Ojo. Alistar no tiene flash. Cuidado, Alistar no tiene flash. Gancho, gancho, mascafuegos. Uno más, uno más, uno más, uno más, uno más. ¡No! ¡Punto prender, bro! ¡Mierda! Cuidado. ¡Aaah! ¡Qué ploma! Estaba Antonio muy tocado. Lo matábamos. Sí. Y de hecho, no tiene TP. Esto debería ser plaquita para Simnio, al mínimo. Sí, muy bien, ¿eh? Qué bien, ¿eh? Y ha sido un kill, vamos, dos contra tres, pero dos contra dos, básicamente. El gancho, con las trampas. Qué pena que me pese a parecer, ¿eh? Muy bien, muy bien. La verdad es que la partida, ahora mismo, bien, cómodos. Es que ahora no tenemos, Reven, esa necesidad de el early hay que ganarlo, ¿sabes? Claro, tienes una jinx. Claro. Mira, aquí, aquí, Whiteyne. ¿Eh? Whiteyne. 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 Muy bien. Qué bonito. Y el gancho no falla. Es que es lo que decías tú, Reven. Reven, no tiene Flash 3, pero tampoco tiene Alistar. Y Alistar sin Flash es bastante neble, ¿eh? La verdad. Qué bien aquí, qué sólido estén, tío. Porque ese gancho lo tienes que dar. O sea, no era tampoco imposible, ¿no? No es un gancho al predict del Flash, pero si no lo das, Alistar no se muere. Así que, oye, perfecto. Y aprovechando también justo el timing del Flash, ¿no? Muy bien. Porque estaba a punto de volver, Quentin, el Flash de Alistar y justo antes de que le vuelva, lo castigas. Estamos teniendo en cuenta, Barbe, mucho los detalles de... Son cuatro minutos, tenemos ventana de cuatro minutos. Hay que capitalizar. Son dos minutos sin Ultimate Madfight, lo aprovechamos. Ahora, evidentemente, con la Poppy, pues bueno, podemos pensar lo mismo con el Heraldo. Lo veo complicado por cómo está la posición en Río. Pero son estas cosas las que te hacen ganar luego los mejores de cinco. En Bolding, por ejemplo, más de lo mismo. Tenemos ventaja sobre Aphelios. Seguimos jugando ahí, ¿sabes? Ya. Mira a Simba cómo se ha adaptado, ¿eh? A nivel de micro. Entra con la E, le pega todo el combo y se va andando. Dice, tú no me tiras otra W. Claro, tú me metes otra W, correcto. Sí, sí. Lo tiene claro el bueno de Simbi. De momento, ventaja para Finetwork hoy en este early game. Y eso son buenas noticias, jugando con Jinx y con Azir. Nivel 6 ya para Jinx, que tiene súper mega cohete mortal. Ojo, que viene Maokai Bot, pero está Sejuani. Está Sejuani en Bot, correcto. A ver si nos pueden poner la cámara, porque Coldo es nivel 6. Coldo sabe cosas. ¡Qué agancho! ¡Qué bonito, mascafuegos! No lo vemos claro, porque está por aquí Maokai. Coldo que viene con todo. Coldo que quiere activar la jugada. Coldo que se va a meter directamente. A por Whiting, no lo vemos claro. Algo ha pasado ya a nivel de comunicación que no lo hemos visto. Ahora sí. Ahora sí. Antonio Simbi back no continúa. Antonio se va, pero muy buen tradeo por parte de Simbi back, que básicamente le acaba de sacar el flash a Antonio en el uno contra uno. Y una pena a los mascafuegos, ¿no, Quentin? Eso era kill si lo golpeaba. Sí, en algún momento la comunicación se ha rayado, porque si te fijas, el megacohete ha sido a los otros dos, mientras que Coldo ha tenido claro que era el pixel de Whiting. Pero bueno, periodo en botlane, 25% ahora mismo. Quizá hemos querido dejar de comitear, Quentin. Puede ser. Oye, no hace falta, ¿no? Como tenemos prioridad, dragón gratis, no fuerces, ¿no? Alguien ha dicho back y ha todo dicho go. Ya. Sí, también te digo, si tradeamos un alti de Sejuani y un alti de Jinx por un Drake y no morir, a mí me vale. También te digo, sacar un dragón con Jinx 3 en la botlane y a Cire en medio, a mí me... Sí. Me representa bastante. Este otro dragón para Finetwork Hoy, dragón de Océano, que además diría que es el mejor, al menos en fase de líneas. Luego ya, obviamente, más pochillo. Pero lo que sea en fase de líneas suele venir bastante bien este dragón de Océano. Muy bien back en medio, ¿eh? Está aguantando bien back en medio, me gusta, ¿eh? Era una de las claves también, Quentin. Y muy bien en bot. Y ahora viene su parte más complicada, ¿no? Fíjate que back arrusea directamente las mercs, ni siquiera busca los objetos, hace un sello oscuro, precisamente porque sabe lo que se le viene, ¿no? Sí, sabe. Va a tener un montón de daño residual simplemente porque LeBlanc va a darle un hit a los minions. Sí. Y yo te digo, para mí, lo del bolding está siendo escandaloso. Que le saca 25 minions y va a hacer el reset ahora. Sí. No, no, la verdad que Jopa al niño joya está enchufado. Y Bacá sabe lo que tiene que hacer, aguantar y aguantar y aguantar como sea. Renekton parece que no se va a mover y, de hecho, viene Alistar. No hay ulti de Sejuani por poco. Toda la prioridad, evidentemente, para LeBlanc. Esto debería ser 100% para Giants, aunque está Koldo por la zona. Koldo que va a recuperar la ultimate dentro de poco. Viene Renekton con el teleport y viene Stendt también. Pues cuidado. Estamos, ¿eh? Pues cuidado porque Koldo va a recuperar la ulti. Empieza el heraldo. Koldo que no tiene info. Stendt nivel 6. Viene con todo en este caso LeBlanc. Renekton también tiene la ultimate disponible. Ha tirado teleport al carril superior y Jinx y Aphelios se quedan en bot. A ver, a mí empezarlo nosotros no me encanta. O sea, si ellos lo empiezan, pelearlo vale, pero bueno. Cuidado con Atila porque puede buscar el uno contra uno, incluso ahora contra Joppa. Cuidado con Atila que puede buscar el uno contra uno. Va a llegar para ultimate. Se da la vuelta Joppa. Se da la vuelta Joppa. ¡Qué cojones! ¡Uno más! ¡W, W, W! ¡Qué cojones es esto! ¡No me toquen los jopones! ¡Joppa no llega! ¡Joppa no llega! ¡Joppa no llega! ¡Ahí está! ¡Bien! ¡Gilipollas! ¿Qué hace? Es torre, es torre, porque lo iban a matar si no del bonito. Sí, sí, es bueno, es bueno, es bueno, es bueno, es bueno, es bueno. Que sí, que sí, que es bueno. Sí, vale, vale, claro que lo mataban. Claro, 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 sí, sí, sí. Yo pensaba que se había puesto gilipollas, tío. Han pasado los 13 segundos de rigor de que no te pegue un rival y ha dicho, me van a matar los que vienen de medio. Esto ha sido Joppa. Dice, no, no, que esto es ejecución. Sí, 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 sí. ¡Madre de Dios! Vale, vale, vale. Nunca pensaría que sería ejecución, porque, claro, venían de pegarse. Pero, claro, ha estado corriendo Atila, vamos. Claro, pero Atila mentalmente, Reven es jodido, porque él juega a Felios, dice, bueno, te busco uno contra uno, que soy a Felios contra Jynx, y se ha muerto él. Es que es él el que busca el trade, ¿eh? Es que es él, claro, porque al final es a Felios, con el Gravitum. Tiene botas dos contra no botas. Y no le mata porque esquiva la W. La putada, mira todos esos minions, que se van a morir ahí en la torre. Ya, pero esto, Reven… Ah, que estaban aquí… Bueno, 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 bueno. Es mejor todavía la jugada. Ha venido Alistair y el Blanc, Reven. Se ha quedado con el minion, se muere. Alistair ya estaba detrás. No, 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 le iban a divear. Ya. Le iban a divear, perfecto. Menos mal que a Reven no le han hecho caso. ¡Los hemos llevado el Heraldo! Claro, evidentemente. Lo está haciendo… Evidentemente. ¡Vamos, vamos, vamos, va! Además… A mí me dices que con esta etapa voy ganando por mil de oro con Heraldo y Dragón y digo, no me lo creo. Hombre, además tienes a hacer Jinx, sí. Claro, por eso, ¿no? Es que no me lo creo. Es cojonudo. Es increíble. Y oye, Reven, yo creo que de las cosas que más te duelen del planeta Tierra… Es no tener razón. No, eso es una de las cosas, obviamente. Pero aparte, es ver cómo se malgasta el dinero. Tú ves que mueren minions ahí gratis y desdíos. Bueno, por algo nos estuvo dando el coñazo con Ethereum dos años. Pues ahí sí que se malgasta un poco. Ahí sí, ahí se perdió algo así. Ahí está un jodido. Pero claro, es que si pillas esa oleada a Barbe, te mueres. O sea, Alistar y Leblanc contra una Jinx insano. ¿Qué te has llevado aquí? La cambio de… Claro, claro, esos minions no son worth it. O sea, Alistar y Leblanc contra una Jinx, lo que le hacen debajo de torre es insano. Bueno, y el Heraldo. El Heraldo muy importante para Cole. Lo estamos ganando en el early game con una setup de muy buen escalado. Y no sé si lo queremos poner en medio para asegurar el dragón, pero todavía queda un minuto para el dragón. Son dos waves normalmente a partir de esto. La que viene ahora y la siguiente. Ya. Y entonces es cuando suele buscar jugada. Cuidado, Maokai. Y Joppa no tiene Samorels. Cuidado, ahora… Bueno, tiene Limpiar, Joppa, realmente. La Sam a la Felios también, eh. Sí, está en nivel 7 ahora. Joppa no tiene flash y esto me preocupa. No tiene todavía el primer intento terminado. El croata que ha empezado muy bien esta partida. 1.200 de oro por delante. La primera nos la hemos llevado nosotros. Ya hay Jansk que está esperando. Joppa que se huele algo. Koldo viene al carril inferior. Gancho, van a por Alistar. Alistar tiene la ultimate. Llega la Q por parte de Alistar. Podemos matarlo, eh. Seguimos, seguimos, seguimos. Alistar no tiene ulti. Llega el zap. Tiene que flashear a Alistar y ulti de Maokai. Ulti de Koldo. A ver, teleporta la espalda. Ulti de Koldo que no impacta. Sigue y sigue pegando Joppa. Limpiar de Aferlios. Ulti flash de Alistar y ulti de Maokai. Ha impactado en Atila, eh. Lo malo es lo de… Ah, pero se ha quitado con el limpiar. Exacto. Sí, sí. Por dar un buen dato, Renekton arriba está haciendo un hijo. Porque le está sacando 20 minions. Le ha sacado ya dos placas. Lleva cool. Que quieras o no, son como dos placas extras. Porque te han dado ese ítem con 400 de oro. Y está ahí, bueno, vamos. Ojo, Whiting. No tenemos ulti de Koldo ahora. Cuidado, ahora no tenemos ulti de Koldo. Va directamente a por Joppa. Tiene que recoger la linterna. Está muerto completamente. Whiting, que además va a sobrevivir. El DK, que quiere buscar la kill sobre Koldo. Se ha colado con la piña. Antonio, que ha venido también con el teleport. Llega la sentencia de muerte ahora. Antonio, que viene rotando con el teleport. Es Simi Vaca, el que aparece simplemente andando. Y Vaca, el que ahora puede sufrir un poquito aquí el daño por parte de DK. No sé si con la linterna. Se podía haber ido en este caso Joppa. Pero muy buena cazada por parte de Giants, que además ha gastado el teleport de Antonio para venir a la jugada. Esto no lo podemos defender en la vida. No, 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 no. Para mí aquí es error, porque no tenemos ulti de Koldo. No tenemos flash de Joppa todavía. O sea, no podemos pelear. Viene muy bien con la piña. Y aunque le tira la linterna, pues no… Nah, estaría muerto con linterna. Se le ha cortado la linterna, ¿no? Con la Q del Maokai, juraría. Sí, sí. ¿Ojo? Ah. Ah, no. Heraldo, Heraldo en medio, simplemente. No sabemos qué ha pasado. Heraldo en medio. Cuidado con DK. ¿En vacas a Koldo? Cuidado con DK, que quiere poner las cadenas en medio. El Heraldo que no va a poder llevarse ninguna placa, pero sí que va a dejar la torre de medio a mitad de la vida. Pero este Heraldo que no se va a poder llevar ninguna placa, se ha llevado el dragón. Giants, alma de nube. Barbe. Bueno, me gusta. Me gusta porque tenemos el asetat de escalar muchísimo. Si tenemos que empezar a hacer dragones, pues no pasa nada. El alma de nube no es tan peligrosa, a menos que Quentinora me diga lo contrario. No, y encima tenemos un dragón. Y tenemos un dragón para nosotros. Y aparte, bueno, está SimiVac recogiendo todas las soledades de abajo. Se lo ha hecho muy, muy bien porque ha llegado y ha dicho, bueno, es que es el dragón, pero yo me recojo todo esto. Y yo pa' yendo a la línea del medio para recoger justo lo que va acá. No recoge porque se va arriba. Es que el problema, Barbe, es que las condiciones eran Océano, Tecnoquímica, las dos peores almas son las que se iban. Y de las buenas, evidentemente, Geste, la que prefiere siempre. Infernal, Montaña, pues sí. No, la peor de las cuatro. Pero, evidentemente, vamos a ver siempre. Que me den alma de nube, que nuestra compa es la hostia. Ya. Pero, claro. Bueno, partido ahora mismo muy igualado. Estamos mil doros por delante. Una setup que escala realmente bien. Dikey que va farmeando completamente gratis por la grieta del invocador. Vaca, evidentemente, aguantando como puede. Y Vaca que ahora va a recoger toda la oleada del carril superior. Estamos unos 600 euros por delante con posibilidad de primera torre en el carril inferior, que le vendría bastante bien a Renekton. Muy farmeado también sin viva que esta partida. Va muy bien. Sí, sí, sí. Sin viva que encima es lo que os digo. Con el cool más las dos placas, estará como 700, 800 euros por encima de Poppy. Mira, vamos a verlo justo ahora. Pues está más, ¿no? Más, incluso. Le saca 1.300, sí, sí. Madre mía. Y el que más solo tiene es... Decay. El que más solo tiene es Decay. Y Atila por delante de Joppa también, con la kill que se ha llevado ahora en el carril inferior. Es que la Leblanc, esta farmea gratis, ¿no? Sí. Por lo que veo. No falles a un minion. O sea, lo que sueles hacer Barber, por si quieres probarlo, es W a la wave, sin darle a la wave con la TAT, auto-hit y te hace los tres atrás. Entonces, si no estás expuesto. Cuidado con Cersei ahora. Recibe el ultimate Cersei también. ¡No puede matar! ¡Ay, qué pena! ¡Ah! Con la ulti lo mataba, yo creo. Sí, sí. Lástima. Ese supervega coite mortal que no impacta. Muy acertado Stent con los ganchos, eh. Y Cersei sangrefiado tal, eh. No utiliza la ulti de Maokai, vamos, ni aunque le paguen. La quiere todo el rato para ser el que inicie. Bueno, si le pagan Barber, cuidado. Depende cuánto. Si le pagan, cuidado, eh. Se queda pa' y pa'. Empezamos el heraldo. Viene Dikey con todo. Quiere saltar encima de Koldo. Quieren colapsar ahora. Este colapso puede ser bueno. Buen teleport ahora. Está llegando Renekton por la espalda. Está llegando Simi Bak con todo. Se tiene que ir Giants. No lo ve claro. El heraldo puede ser nuestro. Dikey que salta, parece. Quiere dar un último ataque. El heraldo nos lo vamos a quedar nosotros. Se lo va a quedar Koldo después del teleport de Simi Bak. Cuidado con Vaca ahora. Está todo el rato buscando Dikey y acción sobre el portugués. Teleport que va a tener Vaca otra vez. Ahora de vuelta. Que sigue y sigue escalando. Pues esto debería ser primera torre para FiniDework hoy. Es que estamos por delante, Quentin. Y sin tirar heraldo, ¿no? Yo creo que cae solo. No hace falta de hecho. Bien, venga, va. Quizá Reven… O sea, aquí la jugada, evidentemente Koldo, viene a cubrir a Vaca para tirar la torre y fin que se lleve el oro. Estaba pensando si no querían incluso ir a por las segundas. Ay, qué bonito este oro para Zir ahora de gratis. Muy bien. La verdad, me representa. Además, la jugada es… Sube arriba Koldo. Si viene el Blanc, lo matamos en uno contra dos. Sí. Si no, nos hacemos la torre gratis. Lleva todo el oro a Zir. Total. Y ahora tenemos el heraldo para tirar abajo si queremos hacer presión sobre el dragón o el medio para abrir el mapa. Y aparte de todo esto, tenía teleport, pero de Antonio no lo tenía. Entonces, si forzábamos una jugada, siempre iba a ser un cinco contra cuatro. Sí. Tenía mucho oro sin mi bag. Menos mal que no se alarga mucho esa pelea porque tiene casi la cuchilla en base, tenía. Sin mi bag, pero ha tenido que ir con el teleport. Bueno, 1.800 de oro por delante Reven con una setup de buen escalado y heraldo, tío, ahora mismo. Es que... O sea, dependemos de nosotros mismos. Y encima, LeBlanc, no sé cómo lo veis vosotros, pero me parece un campeón que con el static, el early mid game, es brutal, pero luego no es tan fuerte, ¿no? No, es la versión asesina de antes. Claro, no mata tanto. Yo la jugué porque dije esto está rotísimo tal. Tío, Leid, a ver, es que soy malísimo, pero que no pegas tanto, como antes. Ya. O sea, sigue siendo un asesino con cooldown bajos, pero efectivamente... Tienes que piten menos. Ahora es cuando LeBlanc se hace un 15-0, ¿no? Bofada. Puede pasar, puede pasar. Pero... Creo que escalamos mejor. O sea, básicamente es eso. A Zir, Jinx, por mucho que tengamos un Renekton en top, encima es un Renekton de los buenos. A Zir hace mucho daño, ¿eh? Claro. Este heraldo va a tirar la torre de medio. Con Jop al niño joya y quiere tirar a Zir a la del carril inferior, pero está LeBlanc. Koldo preparado por si necesitase la ultimate de ese Juani, pero Giants va a regalar esta torre de medio. Y ahora rotamos a bot y tiramos bot también. Sí, mira esta torre. Y el Drake. Y el Drake. Muy bien. Y TheK se tiene que ir back a nivel 13. Qué bonito. Venga, va, vamos, va, va, va. Vamos. No por ser muy pesado sobre esta idea, que el lado rojo lo han elegido ellos no una, sino dos veces. Y mira, Koldo, mira Koldo ahora buscando una cazada complicada. Qué pena que Simbiak no tenga la cuchilla, porque está rozando la cuchilla. Y Simbiak es un monstruo, eh. Hay que buscar un buen flanco para Renekton. Renekton ahora mismo hace mucho daño en la pelea. Me pone muy feliz ver a Jop con los dos summoners. Ahora mismo Maokai no lo tiene tan fácil. Sí, pero tienen un combo barbe que da mucho miedo, eh. Sí, sí. Cuidado con Antonio, que ya va a cargar la ultimate. Que a Antonio le encanta, la de sacar al jungla de la jugada. Por eso Simbiak parece que no lo quiere dejar. Viene TheK con todo. Vaca tiene que utilizar el dash. Vaca se va para atrás ahora. Llega la ulti por parte de Maokai, la ulti por parte de Sejuani ulti. Ha ido Thresh. Que va a tirar en este caso Antonio. Simbiak se murió y no puedo hacer nada. ¿Cómo han matado tan rápido a Simbiak? Lo han dejado solo. ¿Cómo lo puede robar? No, no. Es que no merece la pena, ¿no? No, no. No, Vaca de hecho se pira. Vaca se va, se resetea el dragón. Cuidado, eh. Cuidado con esto ahora. Se resetea el dragón. Se lo van a llevar ahora. Ahí está. Tirado la ulti. ¡Ah, qué lástima! ¡Ah! ¡Qué lástima! Está jugando porque no pintaba mal. Nos ha ganado el río. Ya, y han reventado a Simbiak, ¿no? Lo ha estampado, entiendo, Poppy. Qué lástima, ¿eh? Porque Simbiak con Flash podía haber ganado muchísimo tiempo, ¿eh? Y sobre todo, yo creo, en la jugada que esta era una jugada de skill absoluta y Vaca ha tenido que usar el dash y a partir de ahí ya no podía jugar agresivo y entonces se ha complicado todo con el ulti de Poppy. Es que la R de Poppy y la R de Maokai es un porculo muy grande, ¿eh? Porque te tiran R de Maokai y te tiran R de Poppy para alejarte a uno y es muy difícil en ese momento pelear. Sí. Simbiak se tenía que haber flashado entre todos, pero claro, no lo ha visto, claro. Simbiak ha dicho, a ver, estoy bien ahora mismo, no creo que me maten y claro, cuando ha llegado el combo de Alistar, te estampa Poppy, es que estás muerto. Yo creo que la W de Poppy es como muy molesta porque no deja que nadie se mueva y luego encima la estampa contra la pared. O sea, Simbiak no podía hacer nada. Ya, no, 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 es imposible. ¿No creéis que quizás Simbiak se arrepiente de sus botas de armadura? O sea, ya está bien, ¿no? Puede ser. Es que Poppy full CC, Maokai full CC, Leblanc con las cadenas, Alistar, es que no vas a jugar. Ya. Sí, es verdad. La Stabi es cierto, eh. A lo mejor piensa que tiene más valor aguantada a Ferox un poco, pero claro. Ya, puede ser. Sí, y sobre todo aguantar los golpes de Poppy. Es que Poppy pega con AD. Aguantar los golpes de la vida. Desde luego, para el matchup es mejor la armadura, pero es que ahora... Bueno, siempre te la puedes cambiar más tarde. Ahí está Simbiak sin jugar, o sea, el típico mensaje que te sale cuando mueres, que te pone el CC que te han hecho, creo que le pondrá como cinco segundos. Es que no ha jugado. No ha jugado. Claro, pero si utilizan todo el CC para él, luego llega los otros y limpian, ¿sabes? Yo creo que no piensas en eso tampoco, aunque la situación es la que es. Yopano tiene el filo, qué lástima. Sí, es que la diferencia de lo que le saca Tila, porque minions están ahí, dos, tres, arriba, abajo, tiene que ver con el cool que se ha comprado, que ha vendido, que es el oro extra que decía Reven, que es justo lo que te falta para tener el filo con los ingredientes. Sí, bueno, pero ahora mismo no puede vaquear. Qué pesadilla es Leblanc, Barbe. Madre de Dios, tío. Es durísimo. Te digo, Azir está en el rabadón, prácticamente. Aquí va a caer de problemas, para atrás. Es que al final lo que tienen que hacer Giants es ganar ahora la posición y si cazan a alguien se pueden hacer hasta el Nashor. Ya. O sea que en un principio lo que estamos haciendo está bien. Lo van a empezar, eh. Y que se lleven dragones a mí no me preocupa, personalmente, siendo dragones de viento. No van a empezar ahora. Sí, los dragones es verdad que no tienen tantísimo valor. Dikey que está en la espalda. Dikey que vuelve. Tiene teleport, sí. Y hay ulti por parte de Antonio, Esta ya la ha visto 700 veces esta jugada, eh. Ahora hay ulti por parte de Antonio y cuidado. Estamos bien. Esténce en problemas. Van a por Joppa. Joppa que se puede tanquear. La ulti de Maokai. Joppa a punto de morir. Madre de Dios, ahora el daño que tienen. Ibaka que no ha llegado. Mira, ulti de Antonio ahora. No va a matar a nadie. Ulti que llega por parte de Joppa. Y esto va a ser Nashor para Giants, muy probablemente. No vamos a poder entrar en la zona. Su combo, pero es demasiado. Con Maokai y con Leblanc. Koldo preparado, pero aquí no van a poder entrar. Dikey que salta y aparece. Vaca que está muy tocado. Simi Bak intentando ganar un poco de tiempo, pero a Simi Bak lo matan. Poco a poco, sin querer. Viene Koldo con todo. Dikey que vuelve a la marca. Estos Nashor para Jaya. 100%. 100%. Qué lástima. Ha habido un momento que pensaba que escapaban, porque se ha puesto Joppa delante de Sten para tirar limpiar y luego poder irse, pero no ha funcionado. Ah, pero es muy difícil jugar contra esta set up, tío. Hostia, muy complicado. Claro, pero qué liada. O sea, que si estamos sacando oro. Ya, ya, pero es muy difícil. Y de golpe nos hacen esto al minuto 23. O si se hubi... No entiendo. Ya, ya. Falta... Sin que haya habido una cazada loca o algo. Falta un poco de presencia, ¿no? Muchas veces de Sejuani y de Renek. Porque está bien que Renek esté en bot con el TP, es lo que tiene que hacer, pero claro, te facilita muchas veces que cuando empiecen el Nashor, mirad los que han tenido que tankar la última. Es que han sido Zeres y Joppa. Claro, aquí... Esto no puede pasar. Es que Koldo está dividido. Le pone Joppa delante para quitarle el stun a Stend, pero... Claro. Koldo también hay evidentemente que si se muere Nashor gratis, pero es que Vaka estaba tocado de la jugada con LeBlanc y Simi Vak viene con TP. Bueno, igualmente, yo insisto, partida de alargarse, partida de calma. Los dragones no son tan peligrosos. Tenemos Jinx-Sazir. Va a depender de cómo de bien lo haga Giants, siendo agresivo. Sí. O sea, que es tan fácil con Poppy y Maokai que activen ahí, ¿no? Sí, sí, eso sí. La R pa'lante. Cómo les gusta Poppy y Maokai. Cuidado con Koldo ahora. Esta jugada, yo no sé si es buena, viene Stend con el combo. Le pone hacia la ulti de Maokai. Teleport de Azir también. Simi Vak viene con el destello, pero Simi Vak se va a morir. Azir que pega, Azir que pega. Antonio sobrevive. Viene Whiteyink con todo. Whiteyink que aguanta una barbaridad. Viene LeBlanc con todo. LeBlanc que puede hacer un destrozo. Antonio, no le va a dar el zap. No le va a dar el zap a Antonio. Tampoco se moría, pero si hubiese llevado un buen slow, esto va a ser Nashor. Perdón, dragón para Giants. El tercero. Hemos intentado matar a Antonio y a Whiteyink, pero no ha habido manera. Está llegando Atila por la espalda también, pero tenemos la linterna de Zerés. Y otra vez Simi Vak el sacrificado y Dikey puseando el carril inferior. Es 16 ya, ¿eh? Buah. Madre mía, tú, LeBlanc. Madre mía, LeBlanc, tú. Es pa' banearla, ¿eh? La verdad que… Sí, es pa' banearla, ¿eh? Está demasiado para Atasvaca ahora mismo. Sí. Mira qué vaca tiene ya el sombrero, pero ahora es pa' banearla. Ha sido raro porque Giants no ha sacado ventaja en el minuto 20 en ningún momento. Ha llegado el minuto 20 y se han hecho Nashor completamente de gratis. Juegan muy bien Giants alrededor de Maokai, Poppy y estas cosas, tío. Sí, les encanta. Yo no sé, de verdad, si irse por él, creo que jugaría todas las partidas Maokai. Sí, probablemente. De verdad, todas. También aquí el draft, yo creo que lo hemos planteado un poco, Quentin, por eso, ¿no? Porque pensábamos que estábamos cómodos contra Maokai, que no había ningún problema, lo dejábamos abierto, hemos piqueado en Juani porque estábamos más cómodos. Claro, el Renekton, ha sido Renekton, de hecho, hemos elegido más o menos en el orden en el que están los campeones. Sí, totalmente. A lo mejor en la rotación con Xosu por antes que la de Curry, pero yo diría que no. ¿Se ganchó? ¿Tú crees que era bueno para matar? No para matar, pero para bajarle el 30% de la vida, ¿sabes? Ya. Bueno, se acaba el Nashor. Oye, algo es algo. Hemos aguantado el chaparrón, quedan 13 segundos. Evidentemente, de Giants no va a ganar la partida con este Nashor. Hay teleport de Simivac. Cuidado, cuidado. Lo hemos visto. Esta torreta, si hace falta, vamos a regalarla. No hace falta forzar aquí. Y menos con ulti de Maokai, y menos con ulti de Poppy. Así que hasta aquí llegó el Nashor de Giants. ¿Tiramos la de bot? Tiene pinta de que sí. Tiene pinta de que sí. Ahora que ha cuidado con Joppa. ¿Ojo? No se mueve. Ojito. Uf. Uf. Se ha quedado muy tocado también. Sí, sí. Se ha llevado la torre de Simivac, por cierto, en el carril inferior. Bien. Son bastante oro, por cierto, de gratis, que se ha llevado aquí el bono de Simivac. Bueno, a ver, a 2.500 de oro después del Nashor, el minuto 27. Hostia, el de Blanque fedeada lleva, madre de Dios. Ahora se va a cerrabado. Sí. Entonces... A ver, la cosa es, tenemos que hacer Jinx. Es que es el cuarto ítem de Blanque. Sí, sí, sí. Tía puta, eh. Duro, eh. Reven. Sí, pero de verdad te digo… Bueno, a ver, es que está rompiendo la partida, pero no pega tanto como otras Leblancs. Es más, el porculo constante que da, que eso luego, si llegamos a Late Late, yo creo que… De hecho, en Late Late se venderán en el Static seguro, ¿no? No lo tengo ni idea, porque con el tema este del Night Harvester yo estoy bastante perdido. Normalmente el objeto de Mítico que te hace suele ser Eco de Luden, entonces no te sé decir. Simivac nivel 16 con el calibrador de Estera, que va bastante bien, pero vamos, es suficiente y sigue DK pulsando en el carril superior. Nivel 17, creo que a Vaca le queda muy poco para el 16 también. Y ahora, últimas palabras para Joppa, camino del tercer ítem. El croata, tercer ítem que ya tiene Atila. ¿Quién diría que han perdido la botlane, macho? Esto siempre pasa mucho, Jion siempre recupera mucho la botlane, tío. Sí. Yo creo que tiene que llegar el momento en el que Joppa le haga pupa a Poppy y a partir de ahí iremos viendo. Pero hasta que no llegue ese punto, Antonio va a ser el rey de la partida. Claro. Pues ahí está camino del Lord Dominic, precisamente para ver si… El punto es que en dos minutos tenemos que ir a colapsar el Drake o ceder el alma. Que bueno, también da la situación de la partida. No sé si está mal ceder el alma y jugártela a un dragón anciano loco, ¿no? Yo creo que sí. Bueno, pues es una opción. O a cazar a alguien, pero claro, cazar a Poppy o a Leblanc, ¿sabes? Sí, yo que sé, que Azir tenga el cetro abisal, aunque sea, tío. Con el cetro abisal sí que puede hacer bastante daño. Es que necesitamos un poquito más de oro en nuestro cartón. Antonio va a flashear para que está coldo y estén. Luego busca este tipo de cazada siempre a Antonio, ¿eh? DK, lo hemos visto, ¿no? What? Uf. O sea, la juega DK, ¿eh? Qué pena que no tengamos como un CC directo contra… El Maokai ahí, ¿no? Claro, el Maokai. El Maokai la persigues, pero una… Claro, el Maokai tomas con ella, ¿eh? Ya, ya, ya. El Alistar, por ejemplo, que le pegas ahí un destro o un stun de Annie, por ejemplo, ¿sabes? Algo que que Leblanc tenga que tener más cuidado, porque puede entrar y siempre tiene tiempo de irse para atrás porque no le va a dar un gancho de Thresh. Ya, ulti de ese Juan. La Flash W de Renéctro. Sí, ¿no? Te la juegas muchísimo. Ya, es de jugártela mucho. Es que no hay que… Ay, se llega a tirar al otro lado. Pues Flash fuera de DK. Ha utilizado Flash, ¿eh? Sí, sí. También por parte de Maokai. Antonio que carga con la W. Llega la ultimate por parte de Antonio. Viene Simi Back por la espalda con el calibrador de Sterak. Antonio, que tiene que retroceder. Llega también el Zap por parte de Jinx y esto va a ser Nashor para Giants o al menos lo van a intentar. Pero está todo Finetwork hoy vivo y han gastado unas cuantas ultimates como por ejemplo la de Alistar, la de Maokai y la de Poppy. La de Renéctro casi la vuelve a tener, ¿eh? Qué diferencia, tío, el tener Lord Dominic. No, ¿eh? Como lo hemos notado aquí porque a Poppy lo hubiéramos castigado. Sí. Y sí, sí. Sota mucho Lord Dominic, sí. Sí. Pues esto va a ser Nashor. Cuidado ahora. Simul es que tiene que meter la cabeza y Teleport también. Jopa tiene Flash y limpiar, ¿eh? Cuidado ahí, que Jopa tiene Flash y limpiar. Coldo lo puede robar. Coldo lo puede robar, es muy difícil. Coldo lo puede robar, es muy difícil. No va a llegar a tiempo y Coldo ahora se va a morir probablemente. Ha buscado un Flash, Coldo, pero muy difícil. Antonio, que quiere ir encima de Jopa, no tiene además la linterna de Ceres. Va a tener que flashear. Está siguiendo a Zir. Viene Atila con la ultimate y se va a llevar la doble. Qué pipazos. Sí, porque encima la mata a una hasta llamas al otro. ¿Qué hemos hecho en el Nashor? No he entendido la jugada de Coldo. ¿Ha flasheado para esquivar algo? Creo que ha flasheado para intentar saltar el muro, pero no ha saltado. Ha fallado el Flash. Sí. Ha fallado el Flash detrás del muro. Madre mía, Dikey. Dios mío. Ah, LeBlanc está para banearla, eh. Sí, no, no. Sí, sí. Uf. LeBlanc está para banearla, eh. Y Poppy, yo creo que da menos un pick. Qué partida más rara. Al minuto 22, íbamos en ventaja y se han hecho un Nashor solo porque... Pero es que eso ha sido un error nuestro, tío. Nunca se puede tanquear la ulti de Maokai, Ceres y Jinx. Que se la coma Coldo, o sea, es en Nashor. Van 7000 de oro por delante y te dominan así y digo, vale, pero vamos, 2000 de oro por delante y de golpe se hacen en Nashor sin que... Estando nosotros ahí sin que podamos hacer nada. Bueno, porque el control que tienes de objetivos con Maokai y Poppy es que es absurdo. O sea, Poppy... Antonio siempre hace lo mismo. Se esconde, carga la ulti, tira dos. Maokai te tira su ulti y encima está lleno de pimpollos. Es que no puedes saltar a ningún objetivo. Y encima tiene mucho rango para hacerlo. No te expones, o sea... Ya, escogen... No, que vaya. Escogen dónde pelean, cuándo pelean, la Leblanc viene por detrás, se están esperando en un arbusto, de repente...